Hola, soy JJ Tiger. Nuestro evento de regreso a clases se está llevando a cabo ahora mismo en American Furniture Warehouse. Sabemos que sus necesidades son variadas, ya sea que su hijo esté creciendo y necesite una cama nueva o que se mude para la universidad. Nuestros precios de regreso a la escuela lo ayudarán a encontrar el dormitorio perfecto. Con juegos de colchón y dormitorio, tenemos todo lo que necesita para preparar la habitación de su hijo para mayor comodidad. Puede comprar en línea y recogerlo en cualquiera de nuestras tiendas. Visítenos en cualquiera de nuestras salas de exposición o visítenos en afw.com. ¡Gracias!